Bueno, Juan Rivera, técnico de Lanzarote Sonsama, ¿se sufrió y mucho, pero se consiguió? Sí, se sufrió bastante. Es verdad que teníamos cinco jugadoras lesionadas y ahí lo dieron todo. Es verdad que en el partido de ida teníamos las cinco jugadoras lesionadas, pero la tónica que nos pasó en el primer partido fue que esa semana se lesionaron. Hemos estado toda la semana de recuperación, casi con el mínimo de entrenamiento para recuperarlas y estar casi al 100% hoy. Y hoy lo han demostrado trabajando hasta el último minuto. Es verdad que ha sido un partido muy fuerte, pero claro, los primeros y segundos de los cuatro grupos son igual de fuertes y entonces nos ha venido la suerte también de nuestra mano que ya era ahora. Es cierto que a nosotros siempre no nos permiten dar absolutamente nada y a nosotros nos dan por todos lados y no nos pitan las explosiones que nos pitan cuando nosotros defendemos. Pero bueno, hemos vivido toda la temporada así con esa tónica, así que bueno, no vamos a quejarnos del arbitraje que es verdad que en el conjunto general han estado muy bien. Es cierto que las jugadoras lo han dado todo en la cancha, lo pedíamos, lo decíamos que lo íbamos a dar todo y así lo han conseguido como toda esta temporada que ha sido una temporada envidiable. ¿En qué ha estado la clave? Es verdad que se iban empate. ¿En qué ha estado la clave de la victoria? El empate, salieron empate al descanso. Sí, es verdad que se remontó una diferencia de dos en el último minuto de la primera parte. ¿En qué ha estado la clave en la segunda parte para llevarse...? Pues la clave ha estado yo creo que en la intensidad defensiva. Es verdad que tuvimos que retrasar un poco la defensa. Es verdad que tuvimos un 7 contra 6, pero a nosotros se nos da bastante bien. Cuando estamos bien, contamos bien en defensa, se nos da bastante bien. Un 7 contra 6. Además, podemos hasta avanzar a una jugadora para conseguir disuadir los pases y poder salir a la contra. Es verdad que, bueno, de hecho, la portera Ana sacó un lanzamiento desde portería a portería de marcó gol y eso también nos subió en el marcador, en la moral y sobre todo en defensa, que es donde se ganan los campeonatos, donde se ganan las lías en defensa. Bueno, ahora una vez conseguida ya la primera de las dos finales, ahora se va a jugar la fase. Asumo que ya con la mentalidad de conseguir esa plaza. Sí, bueno, tenemos la posibilidad, creo que la posibilidad de pedirla y que se pueda jugar aquí. Pero bueno, eso será el ayuntamiento y la directiva y otras directivas, porque me imagino que otras sedes también se querrán llevar en la final, la final de cuatro. Pero nosotros ahora tenemos dos semanas para preparar, para recuperarnos, que no estamos recuperadas al 100%, recuperarnos de todas esas molestias, de esas lesiones importantes y ir con todo a la fase, sea aquí o sea afuera. Para ir acabando ya, Juan, tú lo nombrabas, la igualdad que ha habido en todos los encuentros de esta fase. Podemos ver los resultados, se deciden por uno o dos goles, la verdad que han sido prácticamente igualados todos. Para los que decían que el grupo había sido más flojo de esta temporada, puede ser, pero a la vista está que nos enfrentamos al grupo C, al grupo catalán y ganamos por la mínima, pero hemos ganado, luchando hasta el final, luchando hasta el final hemos ganado, así que no era tan fácil nuestra junta y bueno, la felicidad plena, es una alegría. Mister, mucha felicidad.